Muy bonito día, qué gusto poderle saludar esta mañana y comentarle ya las noticias del cielo. Déjenme le comento las condiciones actuales de 25 grados para esta mañana marcando. Vemos el viento de 5 kilómetros por hora, la humedad del 75%, la presión atmosférica el día de hoy marcando los 1015 milvares. Y vemos cómo se comporta el termómetro para el área metropolitana, temperaturas en las cuales van a cambiar un poquito, porque recuerden que el día de hoy o en el día de ayer ya se acabaron los 40 días más calurosos del año. Los 40 días de la canícula, veremos una diferencia tanto en la mañana como en la noche, un poquito más fresca, pero la temperatura máxima seguirán un poquito elevadas. Vemos marcando para esta mañana los 21 grados para Santiago, vemos también los 22 para García, marcando los 23 para San Pedro y Santa Catarina. ¿Qué nos marca? Para Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe los 24, igualmente Juárez y en Cadereyta y el centro de Monterrey los 25 grados. Vemos también para la región noreste cómo se comporta el termómetro, vemos para Doctor Arroyo marcando los 16 grados para esta mañana. En Saltillo marcan los 19 y podemos observar también que para Montemorelos y Ciudad Victoria ya marcan los 23 grados, igualmente para Allende. Para Linares marcando los 24 grados Celsius, igualmente para Monclova, vemos también en 25 grados Sabina Hidalgo y los 26 para Miguel Alemán, Anáhuac, Colombia. Vemos 27 grados también para Reynosa. Para la jornada del día de hoy vemos condiciones de cielo soleado, así permanecerá toda la semana que viene, incluso este fin de semana, domingo también. Vemos temperaturas máximas ya marcando los 37 grados y para esta noche el termómetro marca los 33. ¿Qué nos espera para el día de mañana? Podemos observar que también siguen condiciones de cielo soleado, mínima de 24, llegando a los 36 como temperatura máxima. El lunes también condiciones de cielo soleado, como le vuelvo a reiterar, mínima de 24, llegando a los 37 grados Celsius. El martes mínima de 24, igual 37 como máximo. Y el miércoles la diferencia es la mínima de 23 y llegando a los 36 como valor máximo. Vamos a observar por qué pasa esto. Vemos una inestabilidad tanto en Jalisco como también en la parte del occidente, ya que está desplazándose la onda tropical número 31. Podemos ver también el ingreso de la nueva onda tropical número 32 por el mar Caribe, que traerá inestabilidad para aquellos sectores. Es por eso la probabilidad de las próximas 24 horas de precipitaciones para que lo tomen en cuenta. Vemos la temperatura en el noroeste del país, vemos 18 grados para esta mañana, para Tijuana, marcando la máxima de 25 grados. Hermosillo, mínima de 24, llegando a los 38 como valor máximo. En Juárez vemos cielos nublados, en el cual mínima de 24 y marcándolo 34 como valor máximo. Vemos Chihuahua, también condiciones de cielo soleado, máxima de 34. En Mazatlán, un cielo totalmente despejado y la máxima es de 34 grados. Y en Cabo San Lucas, mínima de 26, marcando la máxima de 32. ¿Qué nos espera para el noreste del territorio nacional? Podemos observar la mayor parte de cielo despejado. Condiciones de cielo despejado para que lo tomen en cuenta, persisten las temperaturas calurosas, como le vuelvo a reiterar. Pero recuerden, las mañanas van cambiando. 25 como mínima, 40 en Novolaredo. Vemos en Matamoros, 26 como mínima, marcando los 37 como valor máximo. En Saltillo, marcando el valor máximo de 30 grados. En Torreón, máxima de 36 grados. Recuerden que estos son valores a la sombra. Vamos también en Ciudad Victoria, marcando 23 y máxima de 38 grados. También en Tampico, la máxima es de 34. Y cómo se comporta en las condiciones de cielo para el centro del país. Vemos probabilidad de precipitaciones tanto para Ciudad de México y para Acapulco. Mínima de 13 para esta mañana, máxima de 24. Vemos también lluvias para Oaxaca, mínima de 14 y también máxima de 26. Recuerden que es por la salida de la onda tropical número 31. Es por eso que está afectando con inestabilidad para aquellos sectores. Puerto Vallarta, máxima de 32 grados. Y también Guadalajara, la mínima para esta mañana es de 16. Podemos ver también a la península de Yucatán, donde está afectando esta entrada de la nueva onda tropical 32. En la cual podemos ver que ya hay probabilidad de lluvia también para el día de hoy. Para próximas 24 horas, mínima de 23. Llegando a los 34 como valor máximo. Podemos observar también en Campeche, la máxima es de 33. En Cancún, condiciones de cielo soleado, en el cual tendremos máxima de 32 grados. Ya para Tuxtla Gutiérrez, la mínima es de 20, llegando hasta los 32. Y recuerden que la puesta del sol el día de hoy es a las 8 con 8 minutos. Y nos dará un total de luz solar de 12 horas con 49 minutos. Y este próximo cambio de fase de luz lunar será el día de mañana, domingo 26 de agosto, a las 6 con 56 horas. A una hermosa luna llena. Hasta aquí la información, que tengan excelente día.